En el tabernáculo suyo, en el tercer atrio, en tu santo de los santos, donde la palabra está en el arca del corazón, y el pilar de fuego, está sobre la palabra, afuera, el hombre mira la piel, pero tú sabes, es deidad, velada en la humanidad, porque él dijo en aquel día, conoceré que yo soy en ti, sabrás que mayor el que está en ti, llegarás a este conocimiento, el que camina en tus pies, habla por tus lados, piensa en tu mente, crea en tu corazón, work con tus manos, tú que fuiste entrenado, para operar por la palabra, que ha sido revelado, tu posición, eres un canal divino de comunicación, tú sabes cómo contactarlo, ¡Aleluya! ¡Ay! ¿Qué cosa? ¿No es maravilloso en esta noche? ¿No es nuestro Dios grande esta noche? ¿Cuántos hoy? ¿Están dispuestos a pararse por Él? ¿Y poner a un lado todo el pecado? ¿Y todo el pecado que nos asedia? ¿Cuántos hoy? ¿Ven la hora que ha venido sobre nosotros? ¿Y quiere usted dedicar su vida? ¿Temora es el último día de esta cumbre, de esta conferencia con Dios, en Lima, Perú? ¡Aleluya! La novia espiritual está juntada antes de que vengan los políticos. ¡Están en el reino de este mundo! ¡Ellos son del reino de este mundo! ¡Pero nosotros hemos recibido otro reino! ¡Y nuestro reino! ¡Y nuestro reino! ¡Está aquí! ¡Y nos está mostrando! ¡This gran economía! ¡Esta gran economía! ¡That's open for us! ¡Y hasta abierta para nosotros! ¡Tro the message of the hour! ¡Oh, Dios! ¡Let's lift our hands to Him! ¡Levantemos nuestras manos! ¡And let us commit our lives! ¡Y entreguemos nuestra vida! ¡To Him tonight! ¡A Él en esta noche! ¡I'm going to ask my brother to pray! ¡Voy a pedirle a mi hermano que ore! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Padre, por tu palabra, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias por la presencia de tu Espíritu esta noche! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor, por moverte entre nosotros y darte a conocer por tu palabra, Padre! ¡Aleluya! ¡Thank you, Jesus! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones! ¡Gracias por revelarnos de este reino que somos parte! ¡Y que tenemos acceso y sabemos cómo operar por la palabra! ¡Gracias, Señor, por traernos este gran mensaje! ¡Padre, que nos dará la victoria en esta hora final! ¡Y establecerá Cristo en nuestros corazones! ¡Y lo está haciendo en esta hora, Padre! ¡Aleluya! ¡Te agradecemos, Padre! ¡Te pedimos que mire las manos que han sido alzadas! ¡Corazones, Señor, que están adelantando más y más de ti! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! otra experiencia como los apóstoles que eran en estos cuatro. Una vez más, Señor, derrama su poder. Una vez más en este lugar, Padre, con tu gloria. ¡Aleluya! Le damos gracias, Señor. Padre, dedicamos nuestra vida. La ponemos en el altar, Padre. Recibe nuestra ofrenda y consúmelas con el fuego de entre ti. Y lléanos para levantarnos para tu casa, más cerca de ti. Están llenos de tu poder. En el nombre de Jesucristo le hemos pedido. Te damos gracias, Señor, por lo grande que eres y por tu miseria. ¡Aleluya! En el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! 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 Oh, let us praise Him. Lift your hands around and praise Him. Give Him honor, give Him glory. Give Him praise. He is worthy of it tonight. What a mighty God we showed. This great, mighty God been unveiled to us. How He prepared a people for this hour that He might show for this victory and the reason of His death. ¡Aleluya! ¡Gracias! Thank you, Lord. ¡Gracias! Thank you, Lord. ¡Gracias! Thank you, Jesus. ¡Gracias, Jesús! Glory be to God. ¡Aleluya! 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 Praise His wonderful name. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios te bendiga esta noche confirm that you have been encouraged para elevarnos un ala de aguila y subir un poco más alto y subir un poco más alto para en la dimensión del espíritu para caminar entre perfectas para vivir en los privilegios Dios que Dios le ha dado que hemos recibido estos truces divinely revelados divinamente revelados que están contenidos en los sellos que están literalmente en nuestro corazón para la fe original donde nos dice que Paul no soy yo que vivo sino que Dios que vivo en mí y el vida que vivo ahora en la carne I live by the fate of the Son of God like John Great is he that is in us than he that is in the world Hallelujah to walk in this reality like a prophet of God said the bride nears the headstone she will be the super race here the recession is coming in where is that super race where are these adopted sons and daughters where is this mature church with a ripe on faith they who have taken the fears and doubts out of them he have given them perfect peace they who have applied the token they who are tied to the absolute they come past the Holy Spirit is pointing to the north star the word of God Hallelujah glory be the God they who know to call Jesus on the scene and watch him go into action they who are in invisible union with him they who know the sun is risen in their heart they who know the mighty God is veiled behind the skin is not what the message is to get a people in order for the coming of the Lord not some personality cult not some man made moving the message not looking for some hero worship but walking in the bloody footprints of Jesus Christ that the prophet left for us to walk in like he saw the bride in perfect step coming onward Christian soldiers proudly displaying the blood of Jesus Christ the message of the hour oh my beloved brothers and sisters let's recognize this hour let's hear what the spirit is saying to the church let's see how clear it is in the bible let us be kept in remembrance to the words of the prophet let us walk in the light as he is in the light and let the blood become effective and cleanse us from all sin where there is no condemnation to them who are in Christ Jesus who don't walk after the flesh but after the spirit let us purpose in our heart tonight as we worship him before we go may the Holy Spirit move in every heart and when we come tomorrow may we come pray it up may we come say and speak Lord thy servants hear it oh God let us hear from you again and I'm sure he will not disappoint you as we turn over to our worship leader here we turn over to our worship leader here we come to the anthem here we come to the anthem oh God yeah yeah oh Dios yeah me rindo a a a aleluya Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. Quiero celebrar, un hijo me rindo a Él. Quiero celebrar, un hijo me rindo a Él. Odio todo a Cristo, yo me entrego. Quiero, quiero serle fiel. Oh, Dios, yo me rindo. Aleluya. Oh, Dios, yo me rindo a Él. Oh, todo a Cristo yo me entrego. Oh, Dios, yo me rindo. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero celebrar. Aleluya. Aleluya. Te alabo, Dios. Te alabo, Padre. Te alabo, Dios. Ay, 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 ay. Oh, gracias, Padre. Aleluya. Te alabo, Dios. Que hora, Padre. Que momento, Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, déle un aplauso al Señor, hermano. Oh, gracias, Cristo. Seguido. Oh. Yes. Aleluya. Música ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Fuego, fuego, fuego, caiga sobre mí! ¡Aleluya! ¡Como el fuego, vente, coste, caiga sobre mí! ¡Aleluya! ¡Como el fuego, vente, coste, caiga sobre mí! ¡Aleluya! ¡Fuego, vente, coste, caiga sobre mí! ¡Aleluya! ¡Fuego, vente, coste, caiga sobre mí! ¡Aleluya! ¡Fuego, vente, coste, caiga sobre mí! ¡Como el fuego, 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 vente, coste, caiga sobre mí! ¡Aleluya! Oh yeah, Jesus Oh hallelujah Gloria, 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 gloria Hallelujah Yo la amo Padre Gracias Padre Yo la amo Dios Bendecidos en tu nombre ¡Aleluya! Gloria Padre ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uh uh! ¡Aleluya! Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma Mi alma volará Mi alma Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma Mi alma volará Mi alma Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Cristo viene en las nubes, su pueblo arrebatará Y el que no está sellado, aquí se quedará Cristo viene en las nubes, su pueblo arrebatará Y el que no está sellado, aquí se quedará Mi alma, mi alma volará, mi alma volará Ahora el sol, mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Alcantena, troncena, mi alma volará Alcantena, troncena, mi alma volará Alcantena, troncena, troncena, troncena ¡Qué glorioso tiempo! Nos ha tocado vivir, hermanos. Por cuando he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Estamos guardados, hermanos. Dios nos ha guardado y Él nos sigue guardando. Y Él nos guardará, hermanos. Es la promesa de Él. Él lo ha prometido y Él es fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Así que damos gracias al Señor. Señor, estamos terminando, hermanos, con esa expectativa, hermanos, que vendremos mañana con más hambre, con más deseo de glorificar, hermanos, y que haya un derramamiento más de Él, hermanos. Esos siete sellos siendo abiertos, que están abiertos, siendo revelados en tus corazones para que la palabra pueda manifestarse en la novia del Señor. Gracias al Señor, hermanos. Dios le bendiga a nuestro hermano y a nuestro hermano que lo interpreta también y nos bendiga a todos nosotros. Voy a invitarme a nuestro hermano, a nuestro hermano Joao Bautista, que ha sido el nexo para que pueda esta bendición pasar a nosotros también. Hermano Joao Bautista, le invitamos para que nos despida con oración. Un aprecio, un saludo a nuestro amado hermano. Mañana el servicio a las diez de la mañana en punto. Estamos terminando, hermanos. Dios le guarde, Dios le bendiga. Gracias al Señor. Amén, amén. Buenas noches, hermanos. No tenemos que decir mucho. Eso es la respuesta de Dios para los que dudaban de la inspiración. ¿Están alimentados? Entonces, bendiga al Señor. Él es que es responsable por eso. A Él toda honra y toda gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a simplemente regresar a nuestros hogares hablando de Él, de lo que oímos de Él. Y vamos a servir lo mejor. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a hablar con nuestro Padre. Padre Celestial, nada más que decir muchas gracias. Tú eres incomparable, Señor. Bendice tu pueblo. Guarda tu pueblo. Y trae tu pueblo mañana. Porque nosotros estamos aquí esperándote otra vez. Habla a nuestros corazones y transformanos, Señor, para que podamos estar en la dimensión que Tú vives. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Claro a Dios! ¡Claro a Dios! Gracias. ¡Gracias! ¡Claro a Dios! Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!